Con las dudas que tenidas Con las miserias que buscastas Las vacunas coincididas Estas ganas a ganas Sin saber que regalar Sin la gracia que pensaba Si no crees que te dije sí Ya sé, yo espero la tacha Sé que solo soy la sombra del bosque Soy un principio azul Pero todos mis desastres aman cortos de salud Y si soy primo lejano de lo que te prometí ayer No sabes tampoco el mundo hacer las cosas demasiado bien